Yo nunca tengo todo lo que yo quiero, tampoco quiero todo lo que yo tengo Del fango vendo de las clases obreras, mi gente es simple pero es más verdadera Me gusta el tango, los ritmos populares, fueron mis padres los que encendieron el fuego Dando su vida en un país de vacas flacas que van en fila caminando el matadero Yo nunca tengo todo lo que yo quiero, pero es normal, ya estoy acostumbrado No es la primera que me deja abandonado, llorando solo como todo un caballero Quiero que bailes mi rima analfabeta, mi amor, no soy poeta, yo soy de carne y hueso Le basta un beso de tu boca, pispireta y tu manito suave Yo quiero cosas que no salen en la tele, cosas sencillas de la vida y de la muerte Una esperanza a comer todos los días y enamorarme cada vez que tenga suerte Esa de enamorarme de ti, mi amor Yo nunca tengo todo lo que yo quiero, pero es normal, ya estoy acostumbrado No es la primera que me deja abandonado, llorando solo como todo un caballero Quiero que bailes mi rima analfabeta, mi amor, no soy poeta, yo soy de carne y hueso Le basta un beso de tu boca, pispireta y tu manito suave Quiero que bailes mi rima analfabeta, mi amor, no soy poeta, yo soy de carne y hueso Le basta un beso de tu boca, pispireta y tu manito suave Quiero que bailes mi rima analfabeta, mi amor, no soy poeta, yo soy de carne y hueso Le basta un beso de tu boca, pispireta y tu manito suave Quiero que bailes mi rima analfabeta, mi amor, no soy poeta Quiero que bailes mi rima analfabeta, mi amor, no soy poeta, yo soy de carne y hueso Le basta un beso de tu boca, pispireta y tu manito suave Y le basta un beso de tu boca, pispireta y tu manito suave ¡Suscríbete al canal!